Una terrible noticia vuelve a perturbar la paz en el Estado de México. En esta ocasión una mujer fue asesinada en el interior de su vivienda mientras dormía. Los hechos ocurrieron alrededor de las 5 horas en Ciudad Azteca, en Icatepec. La víctima respondía en vida al nombre de Miriam Gutiérrez, y tenía 38 años en el momento de su ejecución. Miriam se encontraban en su cuarto cuando tres sujetos ingresaron a su domicilio. Al hallarla en su cama, los criminales dispararon contra Miriam hasta arrebatarle la vida. Asesinan brutalmente a una mujer en Almohadilla y Catepec.https2.t.co.soxngarg.afondedomex.agust18.2018 Tras cometer el homicidio, los criminales se dieron a la fuga. Los familiares de Miriam Gutiérrez escucharon el ruido y llamaron a la policía de manera inmediata. Las autoridades arribaron al sitio para cordonar la zona y realizar el peritaje correspondiente. Por el momento se ignora quiénes son los responsables de tan macabro hecho. Sin embargo, los reportes aseguran que los agresores pudieron entrar al domicilio porque tenían las llaves del inmueble. Muy extraño asesinato de una mujer en Ciudad Azteca. www.https2.t.co.nk7rx.g. Denuncia Ecatepec. Arroba Alerta Ecatepec, August 18. 2018 La Fiscalía de Feminicidios del Estado de México terminó la investigación en el lugar de los hechos y envió el cadáver de Miriam Gutiérrez al servicio médico forense para que se realice la necropsia de ley. El Estado de México se ha convertido en uno de los más peligrosos en la República, además de que ocupan los primeros lugares en desapariciones y feminicidios. El día de ayer informamos en la Neta Noticias que una exintegrante del programa Enamorándonos fue reportada como desaparecida. Integrantes del elenco compartieron el boletín de emergencia oficial de la Fiscalía en el que operice la fotografía y los generales de Sila Ramírez. Con información de Sin Embargo 1010. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments